Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Vargas y pues bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a grabar maquillándonos a ciegas. Y bueno, para este video tenemos un invitado especial que es mi amiga del colegio y que pues es... Acá les vamos a su Instagram y en la caja de descripción vamos a su Instagram, su Musical.ly y su Snapchat para que la vayan a seguir y que ahorita mismo hemos grabado Musical.ly juntos así que pues vayan a verlo. Bueno, para empezar, ¿qué acabas de hacer? Pues te voy a maquillar a ciegas. Es un reto y yo quiero aclarar que yo no sé mucho en maquillarme, o sea, yo voy a la universidad sin maquillarme literalmente y soy natural. Soy natural. Así que ella se maquilla pero no tanto. Yo no tomé maquilla, solo tengo maquilla. Entonces para hacerlo más difícil pues vamos a vendarnos con esto. Así que pues ya me voy. La primera. ¿Qué maquilla ya? Ya. 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 Bueno ya. Ya estoy con los ojos rentados. No es para te acomodarte. Ya. 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 Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Hay que poco, ¿no? Ya. Ya. Ay dios madre. Mamá, si ves esto, pues yo soy una excelente ¡Hom, tucá! ¡Hom, tucá! Es que no sé, en día no he visto tu trabajo, ¿no? Ay, yo me sé que se caía Me has pintado dentro Tienes que cortar varias partes, ¿no? Sí Pues este El labial Ya, eso es tu boca Un poquito, dijiste Dame un poquito en mi nariz si quieres Bueno, bueno Aún no te puede ver tu obra de arte, ¿ya te va a ver? No lo paga de ahí, que vean mi, que vean mi maquillaje Ya, ahí alguno lo puede ver Ya, bueno, ahora es el turno de Kiara So, ensé, ahora maquillado Ya Ya, voy a usar esta de acá ¿Se ve? ¿Se enfoca? Ya, sí se enfoca, ¿eh? Romy, no vete atrás Se enfoca en la cámara, Romy Romy, no vete atrás Ya, listo Listo Ahora, wow ¿Qué hora yo no voy a estar con en esto? ¿Por Ki? A ver, espérate, espérate, espérate Eso lo vas a cortar, ¿verdad? Ya ¿Qué me has hecho? No sé Te quería poner los labios rojos Pero no sabía que llegue Bueno, eso casi ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No se olviden de darle like De suscribirse Si les gustó el video Y en la caja de descripción Pues voy a dejar todas mis redes sociales Y comentenme Que quieren ver en mi siguiente video Y también voy a dejar la red de mi Kiara Para que la sigan Y si quieren ver musicals Conmigo y de ella Pues Su musical está abajo Y si me suscribí Yay Ay, Dios ¿Tú eres con el 7? Sí Yo creo que te veo Es lo único que tengo el 6 Que me gusta de algo ¿De qué cuarta? Ay, no, sí está bien Lo siento No, para la cuarta No, ¿qué es esto? Me parezco Ay, que es más feliz Me parezco